Buenas, miembros y miembras. Garde, aquí estamos de careo con el ganado. ¿Veis o no? Hemos cambiado las rubias por otros pelos. ¿Veis? Garde, qué espectáculo. Garde, qué espectáculo de pajizaje. ¿Y están las cabras? A ver, y que es mentira. De careo con las cabras, disfrutando. Disfrutando. Igual que si fueran mías. Pero la única diferencia es que... que yo no le tengo que pagar el pienso, ¿vale? Ni el heno ni nada. Ahí están las cabras. Y yo estoy disfrutando viéndolas a ellas. Sin pagar el pienso, como he dicho. Ni la luz, ni nada de ellas. Ningún impuesto por ellas. Lo de la leche, lo mismo que el beneficio de la leche y de los chivos. Antes no lo vía. Antes lo llevaba el de la leche y el de los chivos. Y ahora digo sin verla. A no se mía, digo sin verla. Ahí están las bicharreras. Y es de que están para más bonitas. ¿Eh? No me digáis que no. Bueno, miembros y miembras. Ahí van las cabras. Que ya van para el corral, ¿vale? Dejaban el amigo Juan. Van al corral del amigo Juan. Y la ordenan. ¿Vale? Ahí está la bicharraca. Empecé a grabar, pero saqué a hormonía en espacio. Os voy a mostrar una cosa. El Saraonera City. Y llevo una pila, tengo una pila año, ¿vale? Lo seguí, sin fallar ninguno. Casi 49, ¿vale? Ahora están unos días para 49. Otro día tengo 48. Y nunca, 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 nunca. Ya sé qué espectáculo. Nunca, 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 nunca. He visto los ecologistas. Que tanto miran por, por la naturaleza. La naturaleza, nunca. He visto. Una cosa como esta, ¿vale? Una cosa como esta, nunca lo he visto. ¿Vale? Esto tiene su trabajo. Como bien veis, lo veis. Su agüita, su filtro. Y fíjate, hay avispas. Hay abejitas bebiendo. ¿Vale? Una cosa curiosa. Lo digo para los, los miles de ecologistas que hay. Que, fíjate. Puffy, aprovecha. Los miles de ecologistas, pero nunca he visto un, un, un bebedero de estos puestos por los ecologistas. Y lo he pensado. Es verdad que venimos de, de hacer un largo recorrido. Puffy y yo. Y lo he estado pensando porque he visto una banda de pájaros. Muy cerca de aquí. En este hoyo. Y, 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 y me he preguntado, ¿dónde beben los pájaros estos? Y los pajarillos chicos. Digo, bueno, ¿dónde beben esto? Pero, de ahí detrás está la atalaya. Y en un vuelo van a beber a la atalaya. Pero los pájaros perdices y los, y los conejos y eso. Digo, ¿dónde irán a beber? ¿Por dónde beberán los bicharracos? Y fiarse, ahí tiene un, un bebedero. Que creo que no lo han puesto los ecologistas. Pero no me hagáis mucho caso. ¿Vale? Venga señores, un saludo. A ser felices y a currar. Que la última camisa no tiene bolsillo. Vámonos que viene la noche ya. La noche está encima. Fiarse qué espectáculo. No porque lo diga yo, sino porque es un espectáculo. ¿Vale? He estado grabando las cabras de cerca, de la vera. Pero el móvil saqueado sin... No sé si escucháis los encerrados. El móvil saqueado sin espacio. Y he tenido que borrar unos cuantos vídeos para poder grabar el vídeo este. ¿Escucháis los encerrados o no? Es que no sé si se escucha con el móvil o no. Yo la escucho, pero el móvil no sé. Es espectacular, ¿verdad? Nos hace falta un poco agua. Por Dios. Mandarnos agua. Habéis visto en la vera de los carriles. Con la chispilla que llovió el otro día, caerían 15 o 20 litros. Por aquí. En el pueblo cayeron 15. Y en mi parcela cayeron 8. Aquí siempre llueve algo más. Un poquillo más. Que cayeran 15 o 20. Y ya se ve la otoña. Ahora verán los carriles. ¿Vale? Me falta por lo menos que cargan... ...800 litros. Bien caídos. Venga, hengioli. Ámonos.